¡Listo! Familia de Con la Baza Llena, estamos aquí con Alem Mijía, un cubano entrevistando a otro cubano en camino a una serie mundial. Este equipo tiene tres cubanos que han hecho que una isla completa convierta a este equipo en su equipo nacional. Es increíble. Yo le decía a Julieski, le decía a Jordan, la gente han puesto speaker en las calles para oír los juegos. La gente han creado peña de ustedes en Cuba. La gente los han utilizado ustedes como una bandera incluso de libertad. ¿Qué sientes, mi hermano, con eso? Es increíble. Creo que tenemos una gran responsabilidad con esos fanáticos cubanos. Y lo sabemos cada vez que vamos al terreno. Tenemos muchas fanaticadas en Cuba. Y tú sabes, Miami, donde quiera que estén los cubanos. Sabemos que contamos con Zaporo y estamos muy contentos por eso. Este equipo, que se levantan tantos jugadores, siempre busca la manera de ganar. ¿Qué sientes de estar en esta organización? ¿Y qué tanto ansiabas llegar a repetir este momento? Sí, en 2019 siempre lo he oído cuando fui cambiado a este equipo. Julieski me mandó un mensaje, bienvenido a la familia. Y es lo que he podido ver todos los años. Somos una gran familia, nos apoyamos unos a otros. Y jugamos muy compenetrados, ¿no? Y se ve resultado en el terreno. Creo que es lo más importante. La química que tenemos es el crujado. Y eso se ve reflejado en el terreno. Este equipo parece tener una química especial. No importa quién juegue. Siempre uno de los jugadores busca la manera de ser libre sin empañar a los demás. Tú mismo, que eres un jugador de rol, has terminado siendo importantísimo en muchos juegos. ¿Qué puedes decir de la manera en la que Dusty Baker ha manejado este equipo y le ha dado chance de jugar a todo el mundo? Sí, creo que eso dice mucho de él. Creo que es un excelente manager que tiene mucha experiencia. Y desde que en el 2020 tuvimos la posibilidad de trabajar con él, siempre nos ha guiado por el buen camino, ¿no? Y como tú decís, nosotros tenemos el nombre de Houston, que es más importante que el nombre que tenemos en la espalda. Y por eso es que ganamos, ¿no? Creo que todos los peloteros pensamos que lo más importante es ganar, no importa quién sea el héroe ese día. Un mensaje para toda la gente de Cuba que van a ver esta entrevista. Sí o no, que nos sigan apoyando, ¿no? Creo que sabemos que son tremendos fanáticos. Creo que es una lástima que no puedan seguir más la MLB en Cuba, ¿no? Y esperemos que un día tenga Cuba la libertad de ver los Juegos de MLB sin problemas. Así se habla, mi hermano.